Desde que tengo uso de razón, ya estoy en los ta, en los 30, ya estoy ahí, desde que tengo uso de razón, siempre he venido escuchando reclamos, siempre ha estado esa queja en la población en los dominicanos sobre el alto precio en los combustibles. Cuando recuerdo como ahora, señores, cuando el galón de la gasolina, lo más caro que yo pude ver el galón de la gasolina, que yo recuerde en aquel momento, muchísimas gracias, señor director, eran, costaba, creo, la gasolina premium estaba a 15 pesos y luego recordé que subió el galón a 25 pesos, eso es lo más que puedo recordar, la regular, cuando estaba también a 10 pesos el galón, recuerdo eso, porque estoy en los ta, y siempre desde ahí han venido las quejas, los conflictos, hubo una crisis en el gobierno de Joaquín Balaguer, en el último gobierno de Joaquín Balaguer, si no mal recuerdo también, una crisis garrafal, algo terrible, señores, cómo estaban las bombas aquí, en el país, haciendo largas filas, y todo esto por la escasez que había en el precio de los combustibles. El gobierno que encabeza Luis Abinader ha estado, desde que asumió el poder, expresando a la ciudadanía, que eso podría cambiar y que llegarían cambios. Y ese cambio tiene que llegar obligatoriamente también, en lo que tiene que ver con la gasolina de nuestro país. En su discurso de rendición de cuentas, el pasado 27 de febrero, ante la Asamblea Nacional, el presidente de la República decía que iba a hacer una revisión con la institución correspondiente, industria y comercio, para verificar del porqué los combustibles han aumentado tanto, señores, en nuestro país. Hasta el tanto que ya ustedes ven, teníamos mucho tiempo que no veíamos esto, cómo esos gremios, esas asociaciones de choferes, CONATRA, entre otras, Juan Ubiere, el otro, el que es senador también, se me escapa ahora, Antonio Martes, han salido ya y se está, regresemos aquí señor director, y se está planificando aumento en el precio del pasaje. Esto hay que evitarlo como sea, el gobierno dominicano, que encabeza Luis Abinader, ha expresado su preocupación al respecto, y nosotros estamos confiados, y los dominicanos están confiados, en que ese cambio de que se ha hablado también llegue, y que los combustibles en República Dominicana, de manera definitiva, señores, puedan tener un precio asequible a la población, porque para muchos, yo no puedo decir, es cierto, porque no he estado en otro, bueno, no es que lo he estado, no he echado combustible en otro país, país, como no he consumido combustible en otro país, no puedo decir que República Dominicana es de los países que vende la gasolina más cara, pero para muchos es de los países de Latinoamérica donde se vende el combustible más caro, y esto tiene que terminar, porque no se compara a la par con el precio en lo que tiene que ver con el barril del petróleo, para muchos hay una especulación, todo esto se agrava entonces con la pandemia, imagínense ustedes, el alto costo de la vida, en los productos de primera necesidad, de los alimentos, y que también, como la gente se mueve a través de sus vehículos a buscarse el sustento diario, no puede hacerlo, porque no puede echar gasolina, porque la gasolina está elevada, entonces, hay de por Dios, los dominicanos tienen puestas sus esperanzas, señor presidente, en que usted pueda crear los mecanismos estratégicos rápidamente, para que no se arme en este país un desastre, y que no se aumente el precio del pasaje, porque esa clase que se mueve en los conchos, en los carros públicos, entonces, ¿qué va a suceder con ello? Que se le aumente también el precio al pasaje, puede ser desastroso en nuestro país, así que, pedimos de todo corazón, de que esto pueda susanar, y de que ese precio en los combustibles no se dé, porque, caramba, ¿hasta dónde entonces podríamos llegar? Anhelamos, soñamos, en que nuestra República Dominicana tenga precios en los carburantes, en los combustibles, justos. Continuamos.